Bienvenidos al ciclo de conversatorios unidos por la música, porque todos tenemos que contar. Hoy, la viola, un instrumento por descubrir. Esta es una mirada, un instrumento redescubierto en el mundo de la música como es la viola. Haremos una mirada al papel de la viola en la orquesta, su desarrollo, su evolución, algunos aspectos técnicos, también su repertorio a nivel solista. Este es un espacio de la Fundación Arnova, ubicada en la ciudad de Neiva Huila. Soy Linda Xiomara Tierra Adentro y estaré en representación de la Fundación el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestro maestro invitado, Raúl García, principal viola de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. También se desempeña su papel docente en la Universidad Central de Bogotá Fundación Juan N. Corpas como maestro de la cátedra de viola. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Linda, y muchas gracias a la Fundación Arnova por esta invitación a compartir un rato agradable con ustedes y hablar de mi instrumento favorito. Nos encanta tenerte aquí, maestro. Bueno, maestro, entremos en materia entonces. Cuéntanos un poco sobre tu vida a nivel musical. ¿Cómo llegaste a la música y por qué específicamente a la viola? Sí, yo soy originalmente manizalita. Y llego a la viola casualmente porque desde pequeño mi padre siempre me inculcó estar en participación con el arte. Y dio la casualidad que cuando estaba muy pequeño, mi papá estaba, creo que pasando por algún lado o alguna fundación y resultó ser la fundación de ese entonces batuta. Estamos hablando de el año 95. Entonces él dijo, no, pues yo creo que acá puedes aprender, hijo, a tocar un instrumento. Y ahí se dio la oportunidad para que yo tuviese mi primer contacto con la viola. Bueno, ¿empezaste directamente con la viola? Porque, bueno, algunos que se han dedicado a la viola han pasado por ese proceso de primero violín y luego se hacen como la transición a ese instrumento. ¿Fue directamente con la viola? Sí, directamente con la viola. De hecho, recuerdo que era una viola extremadamente pequeña y eso desde el principio creo que me sirvió muchísimo para tener, digamos, la memoria muscular indicada cuando hablamos del instrumento. Y por ende, pues no fue difícil la transición como lo es en muchos casos para los niños cuando empiezan en violín con cuerdas de viola y se cambian ya la viola. Sí, así es. Bien, hablemos un poquito de tu historia con los recitales. ¿Cuándo fue tu primer concierto? Yo, mi primer concierto, pues, concierto llamado concierto, yo creo que en la escuela. Cuando era niño y llevaba estudiando viola, no sé, diría que un año, me paré a tocar viola ahí en una izada de bandera y después ya en, digamos, los conciertos con Batuta, cuando tocábamos para públicos familiares, algunos de los músicos nos teníamos que parar dentro de la orquesta. Y bueno, ¿cómo suena la viola? Entonces yo me paraba y tocaba un poquito ahí algunas melodías de libros del Suzuki. Esos son como los primeros conciertos que yo, digamos, recuerdo muy informales, pero pues hubo muchos de esos así pequeñitos que realmente me marcaron y como que fueron fomentando en mí más ganas de seguir tocando la viola y de pensar que algún día podía hacer un instrumento y de la música una carrera toda mi vida. Bien, maestro. Hablemos también sobre un poquito también de la parte de lo que hace, único hace instrumento, que lo hace diferente del violín. Muchas dudas sobre las características, la sonoridad, los tamaños, los nombres de las cuerdas. Ok, hablando digamos de la forma más básica, la gran diferencia, bueno, primero que está afinado una quinta más abajo que el violín. El violín está afinado, sol, rela, mi, la viola está afinada, do, sol, rela. Hablando también del tamaño, el instrumento, digamos, tiene otras condiciones acústicas y cuando hablamos de condiciones acústicas, por supuesto estamos hablando ya de sonido. Entonces diría que en comparación al violín, la viola está diseñada para ser un instrumento que acompaña normalmente, que hace parte de las melodías internas armónicamente hablando, y que a diferencia del violín, especialmente cuando hablamos de 1500 hacia acá, pues ha sido un instrumento que al principio lamentablemente no era considerado como un instrumento solista, sino más bien, como lo dije anteriormente, un instrumento que cumple un papel de acompañar a los demás instrumentos de manera armónica. Bien, respecto a los materiales de esos instrumentos, cuéntanos respecto a Luthiers, que sean tus preferidos, instrumentos que te gusten, ¿qué recomendarías? Bueno, hay toda clase de calidad de instrumentos. Cuando yo tengo, y hablar con los papás de mis estudiantes, sean chiquitos o grandes, lo primero que hago es como hacerles la analogía que los instrumentos son básicamente como los carros, y así como hay carros de un valor pequeño, así mismo hay unos carros de mayor calidad, y eso mismo pasa con los instrumentos. Entonces, un instrumento de principiante, estudiante, hay desde los que llaman Suzuki o Lark, hasta instrumentos pues carísimos de más de un millón de dólares, que por supuesto yo creo que tú conoces, Stavivari, Guarnetti, Amati, en fin, tantos Luthiers que hay, y cuando se trata de viola, pues por supuesto que se amplía mucho más esa paleta de escogencia entre todos estos Luthiers. Entre mis favoritos podría decir que, bueno, los grandes italianos, si hablamos de Gaspardasalo, de principios de 1500, si hablamos de Amati, de la familia Amati, porque son varios, si hablamos de Stavivari, también me encanta Guarnetti, que era su estudiante, o Luthiers mucho más contemporáneos, como por ejemplo Sergio Pérezón, del cual tengo una viola, o Robert Broad, que son mis dos violas actuales, que pues que son instrumentos que me encantan, y pues por supuesto para mí es un placer tocarlos y pues un sueño de alguna manera cumplido. Sí, respecto a este Luthiers, Sergio Pérezón, es muy curioso que uno de sus instrumentos también fue tocado por Aquilín Dupré, ¿no? Violonchelo. Sí, varios de sus instrumentos fueron tocados, si no estoy mal, por los miembros de la orquesta de Filadelfia, él empezó trabajando en el taller de William Mönig en Filadelfia, y allí pues aprendió todas las técnicas de este maestro, y luego abrió su propia tienda de instrumentos, y allí empezó a experimentar con diferentes formas y modelos, si tú lees un poco sobre la historia de él, sus instrumentos básicamente corresponden a ciertos modelos como Warnery, pero lo que hace él es incluir sus propios ángulos y sus propios modelos dentro de estas influencias. Entonces es muy interesante. ¿Cómo describirías el sonido de estos instrumentos, ya que tú tienes uno y que has tocado con, que tocas con una viola Pérezón? Pues ambos instrumentos me ofrecen diferentes cualidades acústicas, diría yo que la Pérezón tiene un sonido tal vez un poco más penetrante, y de repente para tocar muchas veces de solista sería un sonido con el cual yo estuviera un poquito más afín para poder cortar dentro de la orquesta, dentro de esa masa orquestal sonora y poderle llegar al público. Pero por otra parte, digamos, la viola Robert Broad, pensaría yo que es un poco más diseñada para música de cámara, incluso como solista, diría yo, hasta unos conciertos que tengan una orquestación un poco más ligera, una textura mucho menos fuerte, podría ser un instrumento que también funcionara de una manera correcta. Entonces ambos me ofrecen cosas diferentes. Bien, damos la bienvenida a los que se van conectando con nosotros, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, inquietudes a nuestro invitado de hoy, el maestro Raúl García. Estábamos hablando de las características de la viola, los luthiers, los materiales, también un poco de sus anécdotas, cómo empezó con la viola, tempranedad, manizales, les tuvo el privilegio de tocar desde el inicio realmente el instrumento como tal, cosa que a la mayoría de los violistas no nos pasó, ¿no? Bien, listo. Maestro, sigamos aquí con la pregunta y nos dicen, ¿qué diferencias hay entre una viola y un violín? O sea, ¿visualmente, a nivel sonoro? Ok, visualmente, primero el tamaño. A nivel sonoro, como lo dije anteriormente, está afinada una quinta más abajo que el violín. El violín está afinado sol, re, la, mi. La viola está afinada do, sol, re, la. En cuanto al sonido, la viola tiene un sonido mucho más grave. Diría yo que esa grandeza física es lo que hace que tenga esa profundidad sonora. Así como lo tiene un cello, por ejemplo. Entre más grande el instrumento, porque tiene muchísimo más bajo y muchísimo más ese sonido noble y robusto. ¿Qué ha sido lo más complejo de tocar ese instrumento, maestro? Diría yo mantener siempre las ganas de seguir explorando y de seguirlo tocando. Naturalmente, cuando somos niños, hay cosas que nos motivan que cuando somos adultos no. Y eso lo hablaba en uno de los tantos libros que ha escrito Daniel Barenboim. Cuando decía que hay algo que se llama talento, y el talento es lo que, por supuesto, cuando tú eres niño, hace que vayas al instrumento y tengas como esa conexión con lo que haces. Pero ese talento o esas ganas o ese deseo que tú tienes como niño, después se pierde cuando ya creces. Entonces, tú te vuelves adulto y de alguna manera esa compenetración con el instrumento tiene que pasar a otros niveles. Entonces, ya no se trata de estar solamente en contacto con el instrumento y tocarlo por tocarlo, sino profundizar un poco más acerca de la música y hablar de manera más profunda sobre ciertos aspectos. Y creo yo que a mi forma de ver a título personal es lo que hace que todavía siga en este campo y siga viendo la viola como algo que quiero seguir desarrollando por el resto de mi vida. Bueno, respecto, maestro, al repertorio, en comparación con el violín, vemos que es un poco reducido, pero de todas maneras es un repertorio que es bastante rico a nivel técnico, a nivel sonoro. Cuéntanos un poco respecto al repertorio. Ok, nosotros tenemos que pensar que la viola fue concebida no como un instrumento solista. Y cuando hablamos del surgimiento de la viola y de los primeros luthieres que empiezan a hacer viola, empezamos a hablar más o menos de la 1500 hacia acá. Y de 1650 a 1750 es el periodo barroco. Y es realmente cuando empiezan a surgir piezas para viola, no demasiadas, y esto tiene una razón, el porqué de no tener repertorio para viola. Y es porque había un género en ese entonces que se llamaba el tríosonata. La sonata trío, que había diferentes tríosonatas. Una era la sonata da chiesa, que era para la iglesia, y la otra era la sonata da cámara, que era para un recinto pequeño. Y cuando hablamos del tríosonata hablamos de una textura donde el violín es la parte dominante en cuanto a la soprano, en cuanto a la melodía, y hay un bajo, y un bajo cifrado, y hay un bajo, un clavecín, un harpsichord, como le dicen, que hace el bajo. Entonces, básicamente, el clavecín está rellenando toda la armonía, y por eso la viola no necesita tener una voz independiente. Entonces, desde ahí empezamos nosotros como violistas a entender que nuestro trabajo, al menos en ese entonces, era de alguna manera acompañar esa melodía y ese bajo tocando las voces intermedias. Bien, respecto a los violistas, maestro, ¿te identificas con alguno? La verdad, no. Ahora, digamos, en este periodo de mi vida, pero cuando estaba más joven, por supuesto, me encantaba Pinka Zuckerman, me encantaba William Prince Rose, me encantaba Lionel Tertis, me encantaba Paul Hindemith. ¿Por qué? Porque, digamos, especialmente Lionel Tertis y William Prince Rose, bueno, aparte de Hindemith, son grandes exponentes de la viola, y no solo intérpretes, sino también compositores, como en el caso de Hindemith. Entonces, me encantan sus obras y me parece muy valioso el aporte que hicieron hacia el desarrollo de la viola como instrumento solista en el siglo XX. Bien, respecto, maestro, a tu estilo musical, bueno, que realmente es, pues, la música clásica, orquesta a nivel solista, ¿te has interesado por otro estilo musical? Digamos, en lo profesional me dedico siempre a lo clásico, pero eso no significa que no me gusten otros géneros a título personal, entonces me encanta el jazz, me encanta el blues, me encantan los boleros, en fin, la música popular, todo esto me gusta, pero como te dije anteriormente, digamos, trato de explorar por ahora el género clásico. Bueno, esa es otra pregunta interesante, me dicen aquí, bueno, ¿hay alguna pieza que incluso interpretada por ti sea insufrible? Esa es una pregunta muy interesante, yo, al contrario de muchos otros músicos, cuando les preguntan, ¿cuál es tu pieza favorita? Dicen, la que estoy tocando ahora. A diferencia, yo sí creo que es para mí especialmente difícil tocar música de finales del siglo XX, 1950 hacia adelante, todo lo que sea avant-garde, nuevas técnicas, serialismo, todo lo que envuelva todo este proceso numérico con la música o Cage en sus piezas de 433, por ejemplo, de la pieza del silencio donde él llega a tocar y pues no toca nada, la idea es que es el silencio, el silencio es el concierto. Entonces, es música realmente que personalmente es difícil de entender, por lo tanto es difícil de interpretar. Bueno, ¿cuál es tu compositor preferido? Difícil responderlo solamente con una persona, pero diría yo que me encanta Bach, me encanta Mozart, me encanta Schumann, Brahms, por supuesto, cuando llegamos al siglo XX, Bartók, Walton, Hindemith y otros compositores que no son muy conocidos, que también son del principio del siglo XX como Jörg Bowen, que escribió muchísimo repertorio para viola, pero de alguna manera ha sido como oscuro y no ha sido realmente como explorado por muchos violistas. Algo curioso que he encontrado aquí sobre la viola, maestro, es un artículo de Tabea Zimmermann, que es una violista también, que decía, bueno, en defensa de la viola, que habla respecto a tantas cosas que los violistas han pasado, desde burlas, desde discriminación, porque piensan que este instrumento es simplemente relegado a los violinistas, que no son tan aptos o tan virtuosos y como que se desplazó ese instrumento a estas personas que supuestamente no estaban en las condiciones para ser violinistas. ¿Tú crees que hay algún, es necesario defender la viola o qué piensas tú respecto a eso? Yo creo que más importante, aún que defender la viola, es entender un poco la historia del instrumento. Yo entiendo lo que tú dices y entiendo lo que dice Tabea Zimmermann en el artículo, pero hay que entender que nosotros no somos un instrumento que fue creado específicamente para ser solistas. Sí, de hecho, una de las primeras obras para solistas las escribió Bach y fue el concierto de Brandenburgo donde emplea dos violas, también en varias de sus cantatas, fue la cantata 18, Telemann, Quantz, que era un flautista, y fíjate cómo todos estos compositores de alguna manera, estamos hablando de 1720, 1750 más o menos, se ven afectados de alguna manera por trabajar en las cortes y componer música para reyes y para personas, por ejemplo, como Frederick II, que lo llamaban el grande. Y sucedía que muchas veces estos compositores escribían piezas para estos reyes que eran músicos amateurs y tenía que componer repertorio que funcionara para ellos o que estuviera a gusto para ellos. Entonces, entre esos está, por ejemplo, Quantz, que escribió muchísima música para flauta, porque el rey era flautista. Así como escribió otro de estos, Frederick II, pero creo que el sobrino mucho más adelante, muchísima música para Beethoven, ya que era chelista, y él fue el que compuso los mismos cuartetos prusianos en los últimos tres de Mozart, compuso algunos de los Haydn y compuso las sonatas de Beethoven para chelo. Entonces, ver cómo la viola también, o el repertorio de la viola, fue influenciado de manera política desde hace tantos años. Entonces, no es culpa del instrumento, sino por las condiciones sociales y de alguna manera políticas. Así es. Bien. Vamos a entrar ahorita entonces a hablar un poco del papel de la viola en la orquesta. Entonces, ya aprovechando que tú eres principal de viola de la orquesta sinfónica, que tienes experiencia en estos formatos, cuéntanos, en primer lugar, cuánto tiempo ya estás tocando en orquestas y cómo fue este proceso para llegar, no solamente a ser miembro de la orquesta, sino a ser el principal viola de la orquesta sinfónica. Ok. Mi historia con la orquesta sinfónica, o la historia sinfónica, empieza desde la universidad, haciendo parte del ensamble de violas, de empezar como a hacer un poco de música de cámara y a entender que el trabajador que está es más eso que cualquier otra cosa. Cuando hablamos de música de cámara, hablamos de escuchar al otro, hablamos de escuchar una paleta de colores donde unos están haciendo el acompañamiento y otros tienen la melodía. Entonces, ha habido un proceso y a través de mis estudios, pues naturalmente siempre tienes que ser parte de una orquesta, siempre tienes que estar, digamos, observando qué hacen los demás músicos, tanto tuti como asistentes como principales. Y llegan momentos en la vida donde se abren ciertas puertas y uno intenta aplicar a estos puestos, a estos trabajos que se abren, a estas vacantes, y de alguna manera es afortunado y empieza a trabajar en este puesto. Yo anteriormente trabajé como asistente de principal hace unos ocho años con la orquesta o más, hace diez, once años. Y después me fui a estudiar a Estados Unidos, pero siempre que estaba en un trabajo o haciendo un trabajo específico, trato de aprender lo que más puedo de mi compañero de atril. Ellos son como mis maestros. Entonces, cuando hablamos de que algún día fui asistente, eso significa que otra persona fue principal al lado mío. Entonces, yo estaba al mismo tiempo aprendiendo mi trabajo como asistente y, por supuesto, impregnándome muchísimo del trabajo que hacía el principal y tratando de aprender de qué se trataba, digamos, este trabajo. Muchas veces tiene actividades que se extralimitan a cosas que no solamente son musicales, sino también a compartir con los demás colegas, ya que las decisiones que tú tomas, pues, los afectan a ellos de manera directa. Entonces, diría yo que cuando hablamos del trabajo de principal, es un puesto que en el cual trato de ser muy completo. Entonces, por un lado, tratar de ser siempre lo mejor posible y, por otro lado, mantener una calidad humana importante cuando se trata de compartir con mis colegas. Cuéntanos, ya que nos hablas de tu experiencia en Estados Unidos, ¿cómo fue eso? ¿Cambio de cultura, de pensamiento? ¿Cómo fue tu adaptación a este mundo, pues, que es Estados Unidos y, sobre todo, Yale? Sí. Pues, básicamente, sí, como tú dices, es un cambio de mentalidad brutal. Eso es del tiro a la tierra, puesto que tú sabes que nosotros, como latinos, tenemos nuestros tiempos, tenemos nuestros momentos y tenemos nuestra forma de aprender y nuestra idiosincrasia respecto a muchas cosas. Entonces, naturalmente, cuando me fui a estudiar, para mí fue súper importante porque empecé a darme cuenta que había personas que tocaban muchísimo mejor que yo y yo quería tocar igual que ellas, así como había otras que no tocaban tan bien. Pero, pues, la idea era que, como todos estábamos en un campo estudiantil y en una sociedad donde básicamente lo que se trata es de aprender, y no estar mirando al otro que está haciendo el otro, para mí fue muy valioso eso, concentrarme en mis propias cosas y mezclarme muchísimo con otros colegas que, aparte de música, estaban estudiando otras carreras en la universidad. Entonces, yo tenía, por ejemplo, compañeros que estudiaban estudiando matemáticas y al mismo tiempo estaban haciendo la carrera de maestría en viola. Para mí fue muy interesante y muy revelador ver que la mente podía hacer tantas cosas al mismo tiempo y podíamos desarrollar el intelecto hasta este nivel. Bien, súper interesante esto, maestro. Retomando el papel de principal viola, cuéntanos cuál ha sido uno de los retos respecto a este papel, siendo jefe de sección, cómo has abordado esta responsabilidad, repertorio, cómo lo has preparado, cómo ha sido ese trabajo con tu fila. Yo te voy a responder a esta pregunta de una manera que quizás no sea convencional, porque, digamos, si ves el trabajo en sí como tal, el nombre es bastante importante cuando se habla de principal de violas, porque es la Sinfónica Nacional de Colombia. y entonces lo que yo trato de hacer siempre es relajarme con eso y ver mi trabajo como como algo que amo y también como una diversión y no como algo que tengo que hacer porque me toca. Entonces, cuando ves tu empleo de esa forma, ya no lo ves como un empleo, lo ves como un momento donde vas por la mañana y te relajas y haces tu mejor esfuerzo. Ahora, por supuesto que hay retos y en muchas ocasiones hay un poco de estrés, puesto que hay unos solos que son importantes y pues hay ciertas expectativas. Yo creo que lo hablaba en otra entrevista hace poco, hablaba un poco sobre eso, sobre lo importante de, si bien mantener tus expectativas en alto, que tampoco estas expectativas sean las que van a conducir tu vida. Yo creo que cuando hay tanto estrés digamos en el ambiente, pues la música no fluye, tu trabajo tampoco y como lo dije anteriormente, el secreto de este trabajo no es solamente tocar bien, sino también llevarte bien con un gremio de los demás principales donde tiene que haber un respeto, donde tiene que haber unas reglas de convivencia y por supuesto en tu propia sección. Entonces, si tú tienes a los miembros de tu fila felices, donde hay un respeto, donde hay unos tiempos de descanso o rotaciones equitativas, pues tu fila va a sonar bien. Entonces, creo que el puesto envuelve también un poco de ser una estratega, una estratega y ver un poco el trabajo en la orquesta como eso, como un momento en el día o como un momento en el trabajo, por así decirlo, donde tú vas a disfrutar y vas a aprender. Porque hay tanto repertorio que si tocara las 24 horas del día, pues nunca terminaría de aprender. Sí. Hablando de la situación actual a nivel mundial de las orquestas, por esto de la pandemia y que nos hemos visto obligados a estar en nuestras casas, ¿cómo ha sido la experiencia a nivel musical orquestar en esta situación? Pues creo que respondería a tu pregunta diciéndote que afortunadamente mientras que la parte económica esté resuelta y mientras que la orquesta en muchos casos siga apoyando a sus músicos, las cosas van a estar bien. ¿Sí? Yo diría que en medio de esta situación esto nos ha puesto a prueba a todos y demuestra una vez más que la importancia que tiene, digamos, el gobierno y que tienen las organizaciones gubernamentales en el apoyo al arte. Puesto que nadie está esperando una pandemia y te digo, hay muchas orquestas internacionales que tienen apoyos de sponsors privados que en este momento están quebrando. La misma, de forma paradójica, he tenido yo mucho más estabilidad con la orquesta acá ya que estamos un poco más ligados al gobierno que los músicos de la orquesta de la Metropolitana de Nueva York donde dos semanas después de empezar la pandemia les suspendieron el contrato. Entonces, mira, mira lo importante que es pertenecer a una orquesta y sobre todo que la orquesta tenga ese apoyo sea del gobierno o sea de entidades que estén relacionadas con este. De hecho, esta ha sido una situación en la que nosotros nos hemos dado cuenta que el arte, que la música es parte vital de la humanidad. Entonces, como que hemos apreciado más la música, todas las corrientes a nivel cultural y ya que tocas el tema de la orquesta Pilarmónica de Nueva York, ellos ya fueron obligados a postegar todos sus conciertos hasta el otro año, enero de 2021. Pero por otro lado tenemos la experiencia también de la orquesta Sinfónica Radio Nacional de España que ellos hace poco anunciaron que van a volver a hacer estos ensayos, conciertos con formatos reducidos, lo mismo con la Sinfónica Frankfurt, de la cual hace poco el maestro Orozco Estrada dirigió y se ve como esta dinámica nueva a la que nos hemos visto ligados de sin público, formatos reducidos, arreglos pues para estos formatos y obviamente todos estos requisitos de bioseguridad para que todos estén protegidos. ¿Tú qué piensas respecto a esto? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Crees que esto se va a quedar esta modalidad de formatos reducidos, sin público, que esto y no pueda quedarse o que esto es algo transitorio? Yo creería que es algo transitorio, también creería que digamos esta necesidad de empezar a tocar de muchas de estas orquestas es su necesidad de seguir existiendo. yo en este momento no sé cuál es la situación de la orquesta de Frankfurt pero sé que si dejan de hacer más conciertos durante un tiempo prolongado pues creo que sus trabajos empezarían a peligrar entonces creo que esta es la respuesta heroica de los artistas al tratar de empezar a hacer música en las salas de conciertos aunque esto implique un riesgo como tú sabes todavía no hay ninguna cura para este virus y pues de alguna manera hayan los estudios que haya nadie puede garantizar que ninguno de estos músicos va a estar exento de estar contagiado también nos hemos dado cuenta de la importancia de la tecnología y que la teníamos un poco relegada a nivel musical las orquestas los formatos a nivel cultural tendieron a usar sus redes pues para de cierta forma generar nuevas posibilidades de acercarse a estos conciertos y compartirlos con nosotros como la orquesta sinfónica ha hecho ese acercamiento con su público nosotros hemos tratado de estar lo más cercano a nuestro público a través de diferentes proyectos bueno proyectos de grabación de los que los que has visto hasta ahora de un poco las sinfonías de Beethoven un poco de 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 Elgar Nimrod si está digamos activos de manera mediática y que nuestro público sepa que nosotros estamos ahí trabajando desde la casa para que ellos sigan escuchando música de alta calidad ¿no? entonces digamos no sabemos hasta qué punto se vaya a seguir con esta dinámica pero estamos dispuestos a continuar grabando y dando lo mejor de nosotros para que como te dije anteriormente nuestro público escuche música de la mejor calidad y hasta que hasta que podamos salir y estar más tranquilos claro claro que sí bueno esta sección me encanta porque ya viene la parte específica de cómo te preparas tú cuál es tu rutina de estudio y sobre todo en esta en esta cuarentena que estamos en la casa un poco relajados sin tanto estrés cómo manejas tú estos tiempos cómo es tu rutina pues esta época que viene ahora es una época un poco más de vacaciones lo digo así no porque estemos en vacaciones en la orquesta sino por las universidades y las universidades ya como que paran un tiempo por un par de meses y es un momento para para hacer varias cosas que de repente en la vida cotidiana no tienes el tiempo hacer un poco de de lectura algún material que esté por ahí quieras ver para ver películas para escuchar música para ser una persona normal yo creo que esa es una de las cualidades que las personas se olvidan de 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 lo que tenemos los músicos clásicos o los músicos consagrados y es que somos personas normales y las personas normales también nos gustan las crispetas y las películas y tener tiempo para esto ¿no? claro que sí bueno hablando ya del papel a nivel solista de la viola cuéntanos cuáles son tus obras favoritas o esas que amas tocar dicen maestra un concierto ¿cuál elegirías y por qué? ok yo te respondería esa pregunta diciéndote que a mí siempre me ha gustado todo lo lo que pueda ser clásico lo que nunca pase de moda y en ese orden de ideas empezaría por los conciertos más estándar que son los conciertos que normalmente piden en 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 todas las universidades o que más gustan en todo el mundo por ejemplo el concierto de Stamitz en Remayor o el concierto de Hofmeister también en Remayor que son tus conciertos de estándar muy famosos y y luego tal vez me iría a principios del siglo XX o menos hasta 1945 y te diría que podría tocar el Bartók me encanta es una pieza fascinante por el todo el despliegue artístico técnico y musical que tiene la obra y luego te diría que tal vez podía tocar el Hindebit el concierto de Hindebit para orquesta en 1935 y después tal vez el Walton también el compositor inglés todos muy diferentes en cuanto al tipo de orquestación que manejan y por supuesto pues un reto para el solista para para poder proyectar lo que estábamos hablando al principio de la conversación y de ahí la escogencia de qué instrumento puedes interpretar o qué instrumento tienes para para que para poder llevar a cabo este concierto de manera exitosa perfecto maestro hablemos de este papel que que realizas en la universidad central de fundación Juanina y Corpas como docente cómo ha sido esta experiencia para ti una experiencia de aprendizaje yo creo que tú ya estás cansada que te digan que cuando uno aprende que cuando uno enseña aprende dos veces pero es verdad es verdad hay muchas cosas que personalmente me dijeron cuando yo era estudiante que apenas ahora las estoy entendiendo apenas ahora las estoy aprendiendo cosas técnicas que de repente en ese entonces no por ser tan frescas no se aprendieron y ahora cuando se las repito tantas veces a mis estudiantes finalmente ya de alguna manera toda esta esa información se ha metido en mi ADN o mi disco duro y y y realmente lo entiendo entonces creo que el trabajo con los estudiantes tiene un componente primero de responsabilidad frente a ellos puesto que de alguna manera hay que escoger entre ser un buen pedazo pedagogo un buen profesor o un buen maestro y este último es el que inspira al estudiante a seguir estudiando que difícil es aprender algo de alguien que tal vez nunca ha tocado lo que te está enseñando entonces creo que cuando hablamos de eso y cuando hablamos de 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 ser completos como profesores o como maestros hablamos de esa responsabilidad de brindarle a la estudiante una educación de calidad basada en en tu propio desarrollo intelectual en tu propio desarrollo técnico que que pues que no tiene límites entonces sí me encanta mi papel de profesor aprendo muchísimo y también tengo mucho tiempo para estudiar con ellos maestro ya entrando en materia de las universidades y bueno hay muchos jóvenes que se han conectado con nosotros y tienen esta inquietud de violistas cuáles son los requisitos que ellos deben cumplir para acceder a estas universidades y al programa y pues específicamente para aprender contigo cuáles son las piezas los estudios bien hay unos hay unos censum y hay unas hay unos estatutos ya ya listos pero a grandes rasgos diría yo que Bach tiene que haber ahí una suite de Bach tiene que haber un un concierto dos movimientos contrastantes del concierto de Telemann por ejemplo que es un concierto básico barroco sí pero por supuesto muy expresivo y muy importante para nosotros como como violistas y para la viola como instrumento solista en ese en ese desarrollo y también tiene que haber escalas mayores y menores puedes tocar una escala en diferentes tempos entonces empiezas por ejemplo con redondas blancas negras corcheas tresillos en mi corchea fusas puesto que la idea no es escoger a alguien que no tiene conocimientos en absoluto sino me interesa también desarrollar lo que ya hay en el estudiante entonces la idea es que sean estudiantes de nivel pero sobre todo que estén preparados y que sean personas juiciosas disciplinados que estén abiertos también a la posibilidad de estar en esa en ese constante aprendizaje ¿no? Maestro cuando abordamos una obra especialmente a tu concierto ya sea pieza orquestal ¿cuáles serían esos tips para poder descifrarlo desde tu punto de vista? ¿qué es lo que haces tú? Yo voy siempre a las bases siempre a las bases y mis estudiantes ya están cansados de mí porque les repito todo el tiempo afinación ritmo y sonido y para mí son los pilares de todo lo que hacemos en la interpretación de ese instrumento nadie puede pintar una pared que no existe nadie puede construir sobre sobre nada sobre la nada entonces creo que hay varios componentes entre ellos afinación ritmo y sonido y una vez que esto está ya sólido después de haberlo practicado muchas veces despacio empezamos a trabajar en color en musicalidad en diferentes aspectos que hacen que que un músico se vuelva un profesional volviendo un poco digamos al al tema de la preparación y de y de todo esto y de los estudiantes que quieran entrar a la universidad diría yo que hay que entender que nosotros somos una sociedad donde nuestros estudiantes empiezan un poco tarde y eso es eso es algo normal hay cosas que no se pueden cambiar pero entonces porque el estudiante empieza un poco tarde y por eso tiene que entender que hay un trabajo técnico que tiene que desarrollarse en ese en ese corto tiempo ¿no? cuando hablamos muchas veces de otras personas que empezaron a temprano hablamos de cinco años siete años y y hay muchas cosas técnicas en las cuales hay tiempo para trabajar el paso del arco la mano izquierda la postura y y naturalmente cuando los estudiantes que empezaron tan temprano llegan a los quince y entran a la universidad pues hay una transición mucho más suave y y de alguna manera ese repertorio que tú empiezas a trabajar con ellos se puede complementar a la parte técnica anteriormente trabajada entonces esa es la diferencia de 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 nuestros estudiantes que muchas veces empiezan un poco más tarde pero no no comprenden o o quieren empezar a trabajar obras a muy temprana eh eh durante el proceso y y y pues es difícil es difícil esto bien maestro ¿cuál sería esas recomendaciones que que le harías a un estudiante que está empezando a desarrollar su rutina de estudio digamos eh que está intentando organizar digamos todos estos contenidos y toda esta información y de repente se encuentra en un caos porque bueno claramente tiene que estudiar escalas pero también tiene que estudiar el BAC entonces ¿cómo cómo le ayudaría a estudiar y vamos a organizar toda esta cantidad de contenidos y bueno eh darle como un sentido ok yo pensaría que eh es importante pensar en pequeños proyectos naturalmente si si pones en 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 el pizarrón todo lo que tienes que hacer y lo miras pues sales corriendo que es demasiado o mejor o mejor ni lo hago porque es tanto que que no entonces yo creería que hay que hacer una cosa a la vez y enfocarte en una cosa darte el tiempo y si eso si el cerebro y y el estrés y y las y y tu tu situación en el momento tu 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 modo de ver las cosas te permite contemplar hacer otra actividad pues hazla pero diría yo que si vas a hacer escalas haz escalas bien y hazlas lentas progresivamente empieza a trabajarlas un poco más rápido y así con los demás ejercicios entonces no todo al mismo tiempo bien bueno me encantaría eh compartir aquí un poco el concierto eh eh de Bela Bartok tercer movimiento interpretado por ti para que los que se están acabando de conectar con nosotros entiendan un poco la dinámica eh conozcan el sonido de este instrumento y también eh esta obra que es una de las más tocadas y más importante dentro del repertorio a nivel solista de Bela entonces voy a compartirla con ustedes este es el tercer movimiento me van diciendo si están escuchando perfecto estoy acá súper pendiente pues vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Bien... Hablemos un poco, Maestro, sobre la orquestación OK Y claramente los retos que tuviste al tocar este concierto, ¿cómo los enfrentaste? ¿Lo que te encontraste? Este es uno de esos conciertos que se aprendieron cuando yo estaba haciendo mi pregrado, entonces es un concierto con el que tengo una estrecha relación y un gran cariño. Este concierto fue compuesto por Bella Bartok en 1945 y lamentablemente Bartok se murió cuando ya había terminado la parte de viola y estaba haciendo algunos ajustes en la orquestación. Entonces lo que pasó fue que su alumno, Tibor Serly, fue el que terminó el concierto, terminó la orquestación. Le quedó bastante bien, para ser honestos, pero si tú comparas un poco la armonía, la orquestación y el feeling del concierto de Bartok en comparación al concierto número 2 de violín o el concierto número 2 para piano, se ven ciertas diferencias en orquestación que claramente ahora que uno entiende que Bartok no fue el que el orquestó, pues ya no hay nada que hacer. Pero sí hay ciertos motivos rítmicos, ciertas expresividad que no corresponde a Bartok en cuanto a lo que tiene que ver con la orquestación. En cuanto a la parte de viola, pues ya sabemos que el gran violista William Prince Rose tuvo muchísimo que ver ahí. Entonces Bartok trabajó de codo a codo con Prince Rose y Prince Rose fue el que básicamente le dijo, esto se puede hacer en la viola, hazlo. Escribe de esta manera, puesto que hablamos de un concierto que de alguna manera exige muchísimo técnicamente al solista a través de técnicas instrumentales como dobles cuerdas, armónicos, eso sin hablar de las múltiples versiones que hay del concierto. Sabemos que está la versión de Tibor Serly, sabemos que hay otra de Peter Bartok, etc. Realmente es, claro, sí, hay como dos versiones así, una del 65 y una del 95, que de hecho precisamente el hijo de Bartok, Peter Bartok, fue el que dijo, bueno, hay que hacer una revisión también teniendo en cuenta la interpretación de Prince Rose en el 49, ¿no? que tuvieran en cuenta esta versión y creo que es la que más se ha tocado. La que más se toca hasta ahora es la de Serly, la versión de Peter Bartok y las versiones que puedan venir naturalmente pues son también de alguna manera algunas jugadas económicas, puesto que, ¿no? Las editoriales también necesitan ganar dineritos. Claro, sí. Y, pero pues, digamos, la versión más estándar, volviendo a la palabra que mencionábamos anteriormente, es la de Serly, es la de Serly. Bien, maestro, ha sido encantador tenerte, escucharte, compartir contigo tus experiencias y de verdad también acercarnos un poco a ese instrumento tan hermoso como es la viola. Agradecemos tu tiempo, el compartir con nosotros, a todos los que se han conectado. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes, maestro, para que tengan contacto contigo? Si tienes canal, Instagram, para que estén como más allí, tengan acercamiento ya más personalizado contigo, maestro. No, me pueden seguir a través de redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en, ponen Raúl García en Google y por ahí les va a aparecer Instagram Anchor, que es como donde está mi página web y información un poco más detallada para que escuchen también mis audios y mi música. Muchísimas gracias por tu invitación, te mando un abrazo grande y le mando un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy y que nos escucharon un poquito acerca de la viola, este maravilloso instrumento por el que tenemos tanto amor. Maestro, ya para despedirnos, quisieras compartir algún mensaje, reflexión a todos estos niños, jóvenes que nos están escuchando el día de hoy. Diría yo que sigan intentándolo, los sueños son posibles, aunque suene un poco trillado. Pienso que la perseverancia es una cualidad que tenemos que desarrollar y trabajar todos los días. Es algo que no debe parar y es lo que en últimas nos va a hacer llegar a alcanzar el éxito, que tiene muchísimas facetas, pero es posible. Maestro, muchas gracias por esas palabras tan inspiradoras, por tu tiempo. Desde aquí, desde Neiva, también un fuerte abrazo. Esperamos ya verte pronto y aquí la Fundación siempre te recibirá con los brazos abiertos. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros y los esperamos los lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. 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 Gracias.